95.5 la red radial señores, la dial, la dial, esa es la palabra, dial, la dial, ya tenemos por aquí a nuestro amigo, el licenciado Leonardo Burgos, que como cada jueves viene para su sesión, cosas que solamente pasan en las terrenas, y yo antes de que Leonardo Burgos diga cualquier cosa de esas cositas que solo pasan en las terrenas, yo quiero que Leonardo Burgos vea primero esto, y que luego opine, el video de unos plásticos que hay de un río tapado, porque probablemente él cambie su opinión y cambie su comentario luego de ver esto, y le cambio yo todo el programa del día de hoy, vamos a ver el video, entonces vamos a entrar de inmediato con Leonardo Burgos, lo que Rossi lo busca, vamos a ir saludando a la gente que está ahí conectada con nosotros, ya lo tiene, míralo ahí, bueno para que no tiene audio, mire ahí Leonardo, eso es aquí detrás, hay una señora que tiene un señor con esquizofrenia, aquí mismo, aquí mire, 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 todo eso es plástico, todo eso es plástico Leonardo, ¿dónde va ese plástico cuando llueva? al mar, al mar, y claramente eso no es culpa de la alcaldía nada más, es culpa de todos, pero son las autoridades que deben de actuar cuando la ciudadanía a veces no responde a las leyes, porque son ellos los que tienen las herramientas para sancionar, para ejecutar, eso se resuelve con tres o cuatro días de intervención, quitarle todos esos escombros, recoger todo ese plástico, Leonardo Burgos, con su sesión de cosas que solamente pasan en las terrenas Buenos días Junior, buenos días Rossi, buenos días al pueblo de la terrena y más allá donde nos ven y nos escuchan esperamos que la paz y la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros y nuestros familiares, que sea un día de éxito y muchas bendiciones para todos nosotros, Junior una vez más agradecido por la oportunidad que nos da de estar aquí junto a esta empresa los temas están calientes y hay muchas cosas de que hablar, pero te voy a decir por prudencia, porque no quiero que todo se politice en estos días y tú a veces dices algo y el otro cree que tú estás de un bando a otro no, es que hay un problema real por ejemplo, eso que tú terminas de mostrar es un problema real que debemos de enfrentarlo todo buscar la causa, la consecuencia y la solución para eso, una de las cosas que uno ve aquí en las terrenas es que no hay consecuencia aquí yo de barato una pared en la casa escombro sólido fuerte y lo tiro al frente porque el ayuntamiento debe de botarme la basura también, o los escombro hago un hoyo o lo que sea aquí cualquiera quiere hacer un pozo filtrante busca el camión y el agua y ese lodo lo tira y contenga que el de abajo el que está más abajo de él tiene que recibir todo ese lodo toda esa agua sucia y nadie le dice nada el que quiere desagua una piscina por donde quiera pero no importa que la calle se llene de agua eso pero no hay una consecuencia mientras tanto yo ando en mi motor no voy a salir de aquí de la terrena incluso ando comprando unos medicamentos para mi hija y la policía me detiene y me mete preso porque yo no cargaba los papeles le digo hermano me lo ven las manos los medicamentos que voy de la farmacia eso si ellos lo hacen pero no mandar un policía oye y porque ese error yo no quise discutir con ellos porque hay algo que yo entendí un consejo que me dio mi padre si la policía lo detiene yo no he hecho nada diga vamos a ir al destacamento y allá hablamos porque si tú te pones a discutir con ellos lo que va es encalorar la cosa y muchos de ellos desconocen las leyes y las funciones si si no hay una redada no tengo una orden de apreciamiento no tengo nada no soy ofrecioso de nada porque me detiene hermano aquí en la terrena nos conocemos todos pero no es la MEC que me detiene es la policía es la policía nacional entonces yo hago un llamado de aquí y es lo hicimos una vez y dos días mandaron un AMÉ y un policía municipal es al cruce de luz y fuerza a entrar a monte adentro después de las 7 y 40 de la mañana hasta alcanzar eso lo hemos pedido óyeme pero Dios mío es que es tan difícil se supone que nosotros debemos de estar para proteger a la niñez no la policía municipal anda en política tenemos más de mil estudiantes que transitan y cruzan lo del colegio francés y lo del politécnico si si no hay nadie ahí que dirija el tránsito señores eso es menos de media hora media hora en la mañana y 15 minutos dicen la tarde 3 de la tarde que pudiera tanto las autoridades militares junto a la policía municipal coordinar con esos centros de estudio cuál es la hora de salida y la hora de entrada para ellos saber a qué hora van a estar apostados ahí sí sí entonces eso no es mucho pedir vamos a dejar un poquito porque aún estemos en política pero hay funciones que hay que seguir ejecutando claro el municipio no se tiene por qué detener porque el alcalde se quiera reelegir o porque las autoridades nacionales se quieran reelegir hay cosas que deben seguir funcionando porque los empleados no pueden estar en política no tienen que estar en lo que tienen que estar porque están cobrando o que cojan una licencia tomen una licencia porque eso debería pasar que tomen una licencia pero ahora todo el mundo está en política pero no siguen los problemas reales de la terrena también junio estoy bueno en el tema de actualidad en la universidad yo aprendí para hacer una investigación tres pasos este es el problema identificar las causas que llevó a ese problema la consecuencia y la solución oigo muchos candidatos ofreciendo y presentando problemas lo que yo no veo es solución que ellos presenten viable a su planteamiento porque el problema todos lo saben aquí en las terrenas o la mayoría porque todavía hay regidores que ni una propuesta bien plasmada tiene bueno si tú les harías preguntar ahora a la gente si sabe cuáles son las funciones de los regidores incluso si conoce los aspirantes a regidores la mayoría diría que no lo conoce y la mayoría diría que no sabe no sabe quiénes son por partido del PRM conozco dos no hay un solo regidor que se haya destacado un solo regidor que se haya destacado te decía que aquí la terrena tiene una peculiaridad que en las últimas décadas o en las últimas periodos solamente ha repetido un solo concejal si lo demás no han repetido entonces tienes que ver porque el pueblo no lo ha vuelto a reelegir si esa es una pero de lo que hay hoy que tenemos bastantes de hecho hay un regidor que no se destacó en su función y quiere ser alcalde mi amigo Randy es parte lo que yo quiero decir ahora es al ciudadano al voto consciente no traaccione su conciencia ni tampoco traaccione su palabra porque convierten el día 18 el 17 en un mercado por tanto yo no voy a votar pero otros van más allá y es que venden sus cédulas y no votan entonces se tiene una culpabilidad doble porque está sumando dos votos es un criminal entonces tenemos una oferta electoral muy variada y creo que me corrige cuando ahora el ciudadano tiene la oportunidad de votar por un alcalde de un partido y un regidor de otro o puede votar por un regidor de un partido y el alcalde de otro vamos a ver la propuesta que tenemos por delante porque si es bueno es bueno para todos y si es malo es malo para todos no es para lo de un partido es para todos quiero hacer este llamado porque ahora todo está bien y todo el mundo es amor y abrazo ahora quien te vio en el 2022 quien estuvo contigo en el 2023 ahora 15 días antes de las elecciones 20 días antes todo el mundo está contigo ya de los vehículos se quieren salir para saludar te andamos a pie ya vamos a las reuniones ya estamos en los eventos no el alcalde que esté ahí va a estar por cuatro años y después va a ser reelecto igual que los concejales yo lo que creo que cada quien debe ser juzgado por sus hechos por sus hechos y sus obras es que van a hablar por nosotros pero sus obras en cuatro años no sus obras en 12 días no en 10 días en cuatro años tú te imaginas que empecemos a evaluar a este alcalde por todo el asfalto que van a traer aquí las terrenas al día de hoy que es un abuso yo no entiendo cómo es que la junta central electoral no se mete en esto porque poner al servicio de un alcalde malo todo todo toda todo el estado eh caramba eso es muy desigual por lo menos permitan que compita en función de lo que no ha hecho o ha hecho no en función de lo que quiere hacer ahora en 12 días vamos a ver porque es un creo que la junta lo único que lo prohíbe es la inauguración ajá la inauguración pero que locura pero es la legislación que tenemos porque se otras los legisladores eso debería estar prohibido debieran estar prohibido por ejemplo hubo algo y para volver al territorio a nuestro aquí a la localidad Omar Fernández propuso una ley que mira no lo hubiera visto que en República Dominicana no hay un marco jurídico en la transición eso es el dinero que se pierde en la transición claro porque y eso es muy largo también y es muy largo entonces él dice él estaba escuchando eso hay que acortar eso tanto que hay que acortarlo pero que haga un marco regulatorio es decir no hay un marco que le diga en una transición lo que usted no puede hacer y lo que puede hacer y las informaciones que debe de darle al nuevo 520 eso se hace de buena fe pero él mismo dice que la burocracia en el Congreso ha tumbado el proyecto si no ha permitido ay hijo y lo van a pasar si buenas buenos días mi mano como está usted buenos días como está todo bien y usted bien bien gracias a Dios mirando que están acá en la zona de Punta Gorda o en el asfalto pero yo digo señor en 4 años porque ahora bueno porque ahora es que hay que convencer a la gente entonces veo la entrada de Samaná por igual están acelerados la entrada de Samaná no que le den duro entonces no me explico por qué señores porque mire ahí está que hay que uno no puede ser mezquino Luis Felipe con todo y todo o sea como ayuda del gobierno y todo pero Luis Felipe ha trabajado los años enteros ha trabajado si si uno no puede ser mezquino pero porque ahora muchos están trabajando haciendo porque ya queda poco ya no hay tiempo ya exacto ya lo que no van a hacer no lo van a hacer ya porque ya queda muy poco ok gracias gracias es que es la costumbre yo te di en un comentario anterior la tendencia de nuestros líderes políticos que no son líderes son políticos siguen las mismas escuelas anteriores caramba no hemos cambiado tantos avances que podemos exhibir en otra área pero nuestros políticos siguen siendo lo mismo tanto que criticaron al PLD porque hace lo mismo y ahora yo lo mismo y lo mismo y entonces se justifican ah el PLD hace lo mismo y nosotros siempre se supone que usted vendió un cambio vamos a hacer algo diferente entonces yo veo yo creo que las críticas son buenas pero cuando tú me criticas para ayudarme me dice mira esto lo está haciendo mal y se debiera de hacer de esta y esta manera yo tuve el fin de semana me regalaron unas vacaciones y sin salir y cuando salgo digo y esto se lo hago una propuesta ya para los nuevos incumbentes que vayan a tomar la alcaldía en abril yo creo que si cuando sea que se hagan un tour por diferentes municipios del país para que vean como funcionan las cosas allá Dios porque y voy a citar estuve en esto que hace frío por aquí Jarabacoa 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 pueblo muy dinámico pero algo que tuvimos hablando aquí allá lo vi que era en una parte de áreas verdes que ellos tienen no te mandé el video es la parte del gimnasio público donde la gente puede ir a caminar eso se inició eso se inició hay que decidirlo eso fue una propuesta de Domingo Contreras cuando era secretario general en el ayuntamiento con Roberto con Roberto Salcedo los gimnasios públicos que fue una idea que se trajo desde otro país exacto tú usted imagina ir a decir yo a los compañeros que andábamos conmigo que andábamos juntos en esa playa camino a Punto Popio en una área y la base eran podían ser hierro y hay suficiente espacio suficiente espacio que tú puedas ir a caminar para hacer una zona peatonal un poco ejercitar que eso es salud invertir en el bienestar de la ciudadanía claro salud totalmente salud y cuando estábamos viendo ahí decía alguien que tenía conocimiento del tema mierro y en otra cosa mira ahí no hay tres millones de pesos no hombre pero eso no eso no es inversión una caminadora o sea el ejercicio un gimnasio ahí para el pueblo entonces uno se pregunta tanto para esta gestión como la pasada que le dejan al municipio nada nada y si esta sale hoy mira si esta sale hoy si esta alcaldía sale hoy que dejará que podrá presentar la alcaldía de novedoso no me hablen de aceras y contenes que reitero aunque son cosas necesarias pero no es posible que sigamos pensando simplemente en eso que la terrenada que es nuevo dejará que solamente creemos que el ayuntamiento por favor está o los ayuntamientos para recoger desechos basura hacer una canchita basura pero por favor debemos innovar algo que innove por ejemplo y me sentí bien ayer cuando pasé porque esto nada más pasa en la terrenada como nosotros todavía se nos sigue vendiendo y se sigue haciendo cosas como cuando vino Cristóbal Colón que cambiaba de espejo por oro ahí tenemos en el espacio que a mi me pertenece a ti a Rosy a todo el municipio en el parqueo del Play una empresa que vino y sentaló si y por tantos días entonces no sé quién es que le permite yo quisiera yo quisiera Mario Junio que cuando usted gane usted permita eso yo no sé el único espacio público usted se lo renta a una empresa privada no no si se lo rentaron y tú me dijeras no mira esa empresa porque debiera ser transparente cuánto está pagando al ayuntamiento le renten un solar por ahí pero algo debe de estarle pagando al ayuntamiento pero claro que sí tú sabes cuántos son no sé yo tampoco pero lo que veo ahí es que ahí hasta la fritura que se vende son de ellos ahí no hay un empleado de las terrenas no y por tantos días y por tantos no pero el único espacio público que tiene las terrenas entonces se lo renta a una empresa privada a sacar un capital de las terrenas eso se le llama fuga de capital fuga de capitales esa gente no están invirtiendo aquí la planta de ellos ni la luz no hay un empleado de las terrenas entonces cuál es el beneficio que tiene pero me sentí bien la gente ya no está a pesar de que es caro porque por juego tú no compras una taquilla yo estuve en los parques más grandes del mundo y tú compras una taquilla y te pasa el día claro y en Santo Domingo así también ahí tú tienes que pagar por cada juego imagínate que tú vayas con dos niños y a cada juego que tú quieras montarlo tienes que llevar mucho dinero claro primero cuál es la fórmula que tú me traes qué beneficio tú le estás dejando a la terrenas quiero que alguien llame de ellos a la directiva o quien sea eso no es transparente no sabemos cuánto se paga por eso no sabemos cuánto se paga pero qué beneficio le deja a la terrenas qué bonito yo voy a venir a la terrenas voy a saquear este pueblo y me voy yo siempre yo siempre he hablado que hasta que no entendamos cuánto valemos no vamos a saber cuánto cobrar y la terrenas tiene que darle exclusividad a su espacio público porque es un espacio público de primer orden de primer nivel cinco estrellas todos los espacios públicos por ejemplo los espacios en la playa donde quiera tienen que ser cobrados de manera adecuada en función de lo que nosotros somos pero hay otra parte si no quieren venir no vengan que no vengan eso es lo que nosotros cobramos yo lo digo yo he escuchado a turistas y personas y tú despejas tu filtra personas perdón que viven aquí y hablando mal de aquí hermano pero váyese a otro pueblo claro dejen esto nosotros claro que esto es lo nuestro ahora nosotros tenemos no hablamos de nosotros el pueblo de la terrenas el día 3 de marzo celebra el terrenas ciudad de dios pero tenemos el bendito problema ahorita no hay parqueo el parqueo está acogido no y no hay parqueo y no se puede hacer la actividad dentro ah pero usted no va a poder hacer la actividad dentro del tablucillo esa es otra no quizás que dios en su infinita misericordia no porque ya le quitaron eso no cubra si y se lo quitaron al pueblo porque era algo del pueblo no solamente las iglesias hacían actividades ahí gracias gracias gobierno gracias entonces entonces ahora Junior el único el único la única zona de celebrar actividades es la quitaron pública que tenía las terrenas y ahora no sé pero termino mis comentarios el año de participación del día de hoy vamos a tomar la llamada si buenos días buenos días buenos días le habrá feliz paulino de naranjito feliz como le va a llegar le va a llegar asfalto no se desespere si pero está bien pero quiero que que Mario Junior diga que el deseo tiene para naranjito ganando él las elecciones ah no no Mario yo no va a transformar la parte alta señor sin duda alguna seguimos ok Feli vamos a esperar más adelante entonces es Junior hay que prestarle atención a las terrenas con el el tema de la forestación ah no 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 eso es oye no estoy en contra del desarrollo y para que haya un desarrollo algunas partes van a tener que ser afectadas afectadas que hoy son bosques y tendrán que ser pobladas ahora para la Secretaría de Medio Ambiente y el ayuntamiento y existe si usted me permitió a mí cortar 10 árboles usted tiene que exigirme a mí que en algún lugar yo debo de plantar esos 10 árboles no 20 o 20 pues si se mueren algunos ah pero mira a propósito de eso cosa más que te interrumpa alguien me hizo una denuncia ayer tú sabes que la ceiba se trata de proteger una de las ceibas más antiguas del país y probablemente del mundo y hay un solarcito al lado de la ceiba que lo están vendiendo digo yo pero es que Medio Ambiente no va a declarar esa zona protegida señores pues yo quisiera que usted vea no sé dónde que hay una ceiba que está protegida que toda esa zona ah la zona protegida más pequeña del país así le llaman la zona protegida más pequeña del país aún turismo el ayuntamiento Medio Ambiente no se va a llevar eso en su en su gestión de declarar esa zona esa ceiba zona protegida por lo menos 40 o 50 metros a la redonda y convertirlo en un parque en un parque en un parquecito que la gente puede decir pero en la parte de reforestación cuál es el área porque aquí se habla tengo muchos años escuchando el ordenamiento territorial y eso solamente funciona me impresionó mucho me gusta la naturaleza cómo yo ver camino hacia Jarabacoa cómo esa calle está arbolizada totalmente totalmente entonces yo digo en la terrena se hacen muchos proyectos que afectan mucho al medio ambiente cortan muchos árboles pero dónde se están reponiendo esos árboles dónde pero tú te has visto cómo es el mecanismo de relleno sanitario yo quiero que tú veas ese mecanismo y tú entiendas hacia dónde vamos están destruyendo toda una zona toda una zona de todo un bosque toda una montaña hermano mío para rellenar el abertedero al lado eso eso da mira eso da grima eso da indignación entonces si la otra parte porque le quiero decir tú me estás quitando árboles de la derecha pero me estás diciendo no yo lo estoy llevando a la izquierda exacto yo estoy reforestando el otro lado y es lo que me gustaría ver ese plan de reforestación de nuestro río recordemos que nos queda un poco de lo que había donde se toma el agua que suministra hacia la terrena esa parte la estamos reforestando la estamos conservando hacia dónde viene hacia nuestra montaña nuestra montaña están siendo depredadas entonces vamos señores me gustaría ver que tanto las autoridades pero tú no ves y es lo que te digo mira como una propuesta de un candidato de autoridad de decir mira para proteger esta selva que es un recurso natural que podemos venderlo turísticamente vamos a declarar esta área protegida vamos a comprar el que está al alrededor pero ni lo hacen los actuales ni tú no oyes una propuesta de lo que viene tú no escuchas una propuesta no yo voy a trabajar con el ecoturismo sostenible con la reforestación yo a veces digo Junior que para mí muchos de los candidatos no ven las terrenas o no quieren ir a un cargo público para servir a las terrenas sino para servirse ellos y solucionar su problema yo te digo la verdad con toda con toda sinceridad yo estoy apoyando al candidato de la fuerza del pueblo pero yo tengo que ser coherente porque esto es un comentario para los cuatro ninguno de los cuatro me ha presentado una propuesta que vaya acorde con el municipio de las terrenas esto debería tener una propuesta moderna adaptable sostenible resiliente que nos diga a nosotros que nos ponga a volar nuestra mente porque es que la inversión que está llegando que ya llegó hace mucho tiempo y que está llegando a las terrenas y que quiere llegar a las terrenas no es para tener un alcalde que únicamente esté pensando en dar empleos y recoger basura hacer conteners en abrir una calle o abrir un callejón señores esta terrenas hay que planificarla y ni siquiera tú tienes que tener la capacidad propiamente tú tienes que estar en la capacidad de hacerte acompañar de técnicos calificados en el mundo en todas las áreas para dejarle algo mejor a nuestras generaciones porque hacia donde vamos es a la destrucción y tener en cuenta que cuando tú comienzas a corregir a alguien tú vas a afectar pero claro que sí pero tu recompensa tú la vas a tener pero claro que sí cuánta crítica y guardando la distancia este presidente Bukele recibió hasta las potencias mundiales y ganó con más de 90% 87% acabaron con él y qué pasó ahora él pasó la prueba bueno si lo que yo estoy haciendo está mal tienen la oportunidad de expresarlo en la zona así es es una situación usted líder local cuando usted tiene una visión clara usted no se deja bloquear no hombre no yo llegué aquí tú sabías lo que vas esta es la terrena que yo quiero este es el pueblo que yo quiero eso es lo que yo quiero no o lo que la terrena necesita que vas a afectar a alguien no vas a afectar no es que el problema es que si tenemos problemas valga redundancia porque hay unos cuantos que están actuando de manera deliberada y lógicamente cuando tú vas a poner orden a esas personas que están actuando de manera deliberada tú lo vas a afectar ahora es preferible sacrificarlos a ellos y darle bienestar a la mayoría aquí nadie habla de enfriar la ciudad nadie habla de eso de enfriar la ciudad mira en Santo Domingo hay que decirlo ha sufrido un gran avance en todos los gobiernos municipales incluso el propio Carolina aunque tiene un gran problema con el tema del drenaje pluvial sin duda va a perder la alcaldía pero David Collado avanzó mucho donde más avanzó la alcaldía de Santo Domingo fue en las gestiones de Roberto Salcedo tú sabes los cambios los parques que se crearon ahí se sembraron más de dos millones de árboles y una de las propuestas que tiene Domingo Contreras es en los próximos cuatro años sembrar un millón de árboles en la ciudad para bajarle dos grados dos grados de temperatura a la ciudad ¿quién habla de eso? al contrario mientras Domingo Contreras está diciendo que va a sembrar un millón de árboles aquí queremos destruir una ceiba y estamos destruyendo bosques entonces lo que yo creo Junior ¿de qué propuesta usted me habla? ese es un plan que no tenemos que ir muy lejos vamos a regalarle un árbol acá a la casa o unos frutales aguacate mango naranja limón pero en las calles hay que sembrar árboles también pero en cuál bueno hay que hacerlas hay que hacerlas yo he dicho aquí que aquí hay que sacrificar la mitad de un carril para hacer la acera más grande y dejar un espacio para sembrar árboles para que se quepa un solo vehículo y un for wheel o una bicicleta porque aquí hay un carril que no se utiliza aquí hay un carril que siempre está ocupado por la gente que está pateado entonces vamos a devolverle esa acera a la gente y no a los vehículos bueno esa es una parte Junior yo sé que tú tienes y otros tus simpatías políticas pero no la verdad es que quiero decir yo no sé en otro lugar pero donde yo creo que el PRM o el gobierno tiene una sindicatura segura en la capital en el distrito nacional eso lo vamos a ver el 19 la tendencia dice otra cosa la tendencia dice que Carolina va a perder los números no es fácil hay una competencia reñida pero lo que te quiero decir por ejemplo yo te decía ayer son competencias reñidas uno se lleva por las mediciones de ciertas empresas que se dedican a hacer esos estudios lo que pasa es que por ejemplo voy a citar que no está en mucha competencia el PLD que fue el gobierno que sucedió el PRM mientras estaban en el poder las encuestas eran buenas ahora no están en el poder y esas no sirven pero cuando te pronosticaron en el 2008 2012 2016 y 2020 eran buenas no las encuestas las han amañado todas las encuestas están amañadas ahora y las propias encuestas han tenido que salir a dar declaraciones de hecho estaban tan amañadas Leonardo que en enero tenía que salir la galo y no salió ¿tú sabes por qué no salió la galo? porque la información era que Leonel Fernández tenía un 39% un 38% y Luis Abinader tiene un 41.5% un 40% y por eso no salió entonces cuando bajan no la sacan pero cuando no la pregunta es ¿salió? porque tú tienes información entonces no salió porque la dijeron otros medios y se filtró la información pero no la dijeron pero yo creo mira no soy no la dijeron no soy el analista me gusta la política y ya fuera del tema que hablamos de lo que pasa en la terrena aquí no está en juego en mi percepción el primer lugar aquí está en juego el segundo lugar entre el PLD y la fuerza del pueblo que es lo que va a marcar y la encuesta real la vamos a tener el 18 de febrero el 18 de febrero va a marcar la pauta de lo que va a pasar en mayo en las presidenciales porque lo decía y no es palabra mía Francisco Javier García en una entrevista donde él citaba que cualquier partido que saque un 70 o más de un 70% en las elecciones municipales es un mensaje directo que va a ganar en mayo entonces pero ahora entendemos el 70% de los votos si no de las alcaldías no no pero te lo voy a decir más fácil y vámonos a lo que pasa en la terrena la Samaná tiene no la terrena sino la provincia de Samaná seis seis síndicos y que un partido gane en cinco no 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 aquí en Samaná aquí en Samaná eso no eso no te no te hablaría de lo que podría pasar en mayo pero son cosas distintas no no como que no pero si tú en una encuesta me dices no pero son cosas distintas si tú me pones a mí a correr no no y me da entonces que tú crees que esos cinco síndicos electos por ejemplo por ejemplo ¿cuál municipio tiene más votos que los otros cinco? Santa Bárbara ¿tiene más votos que los otros cinco? no 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 ¿juntos? no no claro que no entonces ahí te digo si por ejemplo un partido X pero eso no marca la tendencia porque son votos distintos hermano mío marca una tendencia pero hay lugares en los que esa tendencia no se da porque por ejemplo oh y el candidato al síndico se tiene por qué parecer el candidato presidencial son elecciones reitero yo estoy de acuerdo contigo en la tendencia pero déjame decirte Samaná no es un ejemplo para eso mira lo grande es analizar Samaná no es un ejemplo para eso no porque es donde yo estoy yo no estoy de otro ahora yo te voy a decir algo los números indican los números con ciertas excepciones que el pueblo dominicano no fraccionas no no fraccionaba no no pero vamos a ver no fraccionaba mencióname un dato donde pero el mejor ejemplo tenemos nosotros ahí y Samaná no perdió el PLD no perdió todas sus alcaldías si y el único que ganó aquí en las terrenas ganó un solo síndico de PLD pidió en 5 pero y que es eso y quien ganó la saniduría quien ganó la presidencial pero eso es fraccional no solo en las terrenas porque en las terrenas ok ganó ganó en toda la línea gana una línea pero déjame decirte una cosa el PLD no perdió el la prácticamente el PLD y el y el PRD el PRM quedaron impactados en las alcaldías sí pero lo que te quiero decir es no el pueblo sí sabe fraccionar no no claro que hay tendencia no fracciona Junior el pueblo muy poco bueno tú lo verás pero en Santo Domingo la gente fracciona vamos a ver en Santo Domingo el Distrito Nacional la gente fracciona los números indican encuesta elecciones por elecciones que la gente vota en todas sus casillas en más de un 90% por todos los candidatos es muy difícil que una gente de la fuerza del pueblo te vote por un miembro del PRM o uno del PRM vote pero por eso que yo te digo Leonardo Leonardo Burgos que son cosas distintas que el hecho de que por ejemplo la oposición quede por debajo del oficialismo eso marcaría una tendencia pero no te diría a ti lo que va a pasar en mayo porque en mayo tú no estás eligiendo alcaldes, regidores y presidentes tú tienes al presidente ahí ahí solo hay diputados igual que ahora ahora tú tienes regidores ahora tú tienes y tú vas a ver la tendencia y eso lo va a tener pero lo que te quiero decir es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que eso marca una tendencia pero no necesariamente tiene por qué ser así porque Samaná por ejemplo yo estoy claro estamos claros que la única alcaldía que al día de hoy está ganable es la de las terrenas la única alcaldía que tiene la fuerza del pueblo ganable asegurada con todas las encuestas no porque lo digo yo las encuestas de ellos las encuestas de ellos en las terrenas yo te dije ayer Junior y porque es una información de un estudio que estoy haciendo me hablan todo de las encuestas pero nadie me da nombre y me dice mira tal empresa hizo tal encuesta y tenemos estos resultados porque aquí en las terrenas y yo te lo digo a ti mi percepción políticamente aquí hay un juego un poco cerrado y yo entiendo que el que vaya a ganar ganaría por menos de 500 votos no menos yo creo que la diferencia va a ser aquí entre 200 y 300 votos entonces ahora mismo que yo sé que tienes tu simpatía en esa parte lo único que yo veo que el poder es el poder y se usa no es un secreto para nadie entonces el poder tiene en todas las elecciones más de un 25% porque tienen la nómina tienen el gobierno tienen otra cosa pero vamos a ver pero el poder el poder ya no es una referencia queda porque si hubiese sido por poder si hubiese sido por poder al PLD no hubiese sacado nadie del poder nadie del poder gracias vamos a ver cuántos días que tú dices que quedan nueve días nueve días no quedan nueve días el poder puede imponerse claramente que sí 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 puede crear tendencias pero no genera votos porque que la gente está cansada ya la gente está axiada y la gente ha ido aprendiendo que debe ir a votar con conciencia ok que debe hacerlo gracias gracias Junio es un tema más apasionante y lo que queremos es el bienestar para la terrena porque como dije si es bueno es bueno para bueno todo aquel que quiera el bienestar de la terrena no puede estar pensando en votar en este alcalde bueno vamos a ver la mejor propuesta gracias Junio bueno la mejor propuesta es lo que te han presentado en estos últimos tres años el caos el que está no te puede presentar una propuesta viable para este municipio no te la puede presentar porque cuál es la referencia que tenemos cuál es la referencia nos vamos a la pausa señores y regresamos ya con nuestra última hora del desayuno cuando vaya a construir rinda su